¿Te ha pasado que hay días en que te sientes fastidiado, de mal humor? ¿Sabías que en un día llegamos a tener entre 60 mil y 80 mil pensamientos? La pregunta es, ¿vas a dejar que esos pensamientos te controlen o los vas a controlar tú? Hola, soy Víctor Toscano, estoy muy emocionado de estar nuevamente en este video contigo y el día de hoy te voy a hablar del poder del pensamiento, especialmente el pensamiento positivo. Los pensamientos tienen un gran poder, un poder que muchos ignoran. Si tú mantienes pensamientos negativos, tu estado de ánimo va a bajar. Y si repites esto todos los días, esto puede llegar a terminar por arruinar tu vida. Por ejemplo, imagina que te levantas a las 6 de la mañana, abres la ventana, ves el sol, te sientes bien, te sientes normal. Entonces, sales rumbo al trabajo, en el camino enciendes la radio y resulta que están pasando noticias, donde hablan de un asalto y un asesinato que ocurrió la noche anterior. Entonces, te dices a ti mismo, pero qué barbaridad, qué inseguridad se siente, se está viviendo en la ciudad en estos días. Ahora, ya en cualquier esquina lo matan a uno. Entonces, muchas imágenes vienen a tu mente en ese momento, recuerdos negativos, y empiezas a sentir mucha tensión, empiezas a sentir miedo, poco a poco, que no se nota inmediatamente. De repente, el tráfico se vuelve muy estresante. Cualquier roce con otro conductor te altera demasiado. El resultado final de todo esto es que llegas a tu trabajo de pésimo humor y pasas el resto del día quejándote, juzgando a otros, y hasta te sientes como si todos estuvieran en tu contra, como si todo te saliera mal en ese día. Pero, ¿qué debes hacer entonces? Bueno, la clave está en cortar esa cadena de pensamientos lo antes posible, en cuanto los empieces a detectar. Por ejemplo, si escuchaste ya una mala noticia en el radio o en algún lugar, en ese preciso momento cambia de estación, empieza a escuchar música más agradable, audios de superación, haz una oración de agradecimiento en ese momento, canta una canción alegre, una canción que te guste, o simplemente admira lo bello de tu ciudad, o lo bello de ese día que estás disfrutando en ese momento. ¿Cuál sería entonces el resultado si tú haces ese pequeño cambio? Si tú cortas esa cadena de pensamientos negativos, bueno, muy seguramente vas a llegar a tu trabajo de mucho mejor humor, al menos no vas a llegar tan estresado, vas a tener un mejor día, un día excelente en tu trabajo, un día que vas a disfrutar al máximo. Ahora, ¿qué pasaría si repites este patrón todos los días, suponiendo que lo haces durante seis meses de tu vida? Yo creo que durante esos seis meses de tu vida, tu calidad, tu productividad van a mejorar en todo lo que haces. Vas a desarrollar una mejor actitud, vas a lograr buenas relaciones con tu jefe, con tus compañeros, y probablemente hasta vas a recibir un ascenso, o al menos encontrarás alguna nueva oportunidad de trabajo. Y todo en tu vida va a mejorar, no solamente en el ámbito profesional, sino también en tu vida personal, y hasta eso se va a reflejar en la salud de tu cuerpo. Así que, ¿te das cuenta del inmenso poder que tiene el pensamiento? Tus pensamientos determinan tu vida. Así que a partir de hoy, quiero que tomes la decisión de controlarlos tú. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, el primer paso es agradeciendo todos los días. Todos los días da las gracias por aquellas pequeñas cosas que tienes en todo momento. Sobre todo por la mañana al levantarte. Da gracias por el aire que respiras, el agua, el techo que te cubrió durante toda la noche, los árboles, tu trabajo, tu transporte, tus amigos, tu familia, todo aquello que venga a tu mente, que sea una bendición, y que te haga sentir feliz y agradecido. El segundo paso, tómalo bueno. De cada situación que se te presente en tu vida, mira el lado positivo. Y si hay alguna situación que no la encuentres, un lado positivo, bueno, al menos sal a dar un paseo por el parque y olvídate un poco de aquello que te está abrumando. El tercer paso, no juzgues a nadie más, no pienses mal de los demás. Eso es algo que te contamina, te bloquea, bloquea tu crecimiento personal. En vez de criticar a los demás, trabaja en superarte a ti mismo todos los días. Adopta una actitud proactiva y constructiva, siempre con optimismo, con una sonrisa en tu rostro. Recuerda que si te enfocas en lo que tú quieres lograr y alimentas tu mente con esos sueños, visualizas una vida mejor, muy pronto todo eso terminará por manifestarse en tu vida. Así de grande es el poder del pensamiento. Así que ten mucho cuidado y utiliza este poder a tu favor y no en tu contra. Dicen que las personas más felices no siempre tienen todo lo mejor, pero siempre sacan lo mejor de todo lo que tienen. ¿Qué tipo de jugo le estás sacando a tu vida? ¿Un jugo amargo o un jugo dulce? Así que déjamelo saber en un comentario aquí debajo de este video. Escríbeme ¿Qué te hace sentir agradecido en este preciso momento? Y una vez que lo escribas, ten por seguro que lo vas a tener más presente en tu mente a partir de este instante. Te vas a sentir mejor. Tu estado de ánimo va a mejorar en los próximos minutos. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este video. Si te ayudó de alguna manera, suscríbete a mi canal y te veo la próxima semana en mi siguiente videopodcast.